Ahora que el arco está restaurado, los ancestros de Unuratum nos sonríen. ¿Cómo va el plan que has pensado, Edsley? Tenemos opciones. Vale. Uchu. El ejército de Kukulcán tomará el sacbe al Gran Puente de Piedra para alcanzar la pirámide. Si los atacamos de frente, es probable que los interceptemos, pero es fácil que nos superen rápidamente. Si vamos por aquí, será más seguro. Pero tendremos que sincronizarnos o se nos escurrirán. ¿Y si hacemos todo? Yendo de frente, yo puedo ir por el otro lado y hacer de francotiradora. Quedarían atrapados. Todo tiene sus riesgos, pero creo que esta es la mejor opción. Bien. Entonces, cuando ordene. Reúne las tropas. Vamos. Aquí nos separamos. Tú deberás ir por ahí. Laram. Quiero darte esto. Un amuleto. Edsley, no puedo. Después de hoy, el eclipse ya no nos representará. Conservamos el sur, pero tú acabas con la sombra. Gracias. Cuidado, Jonah. Igualmente, pajarito. Edsley me dio la mitad del amuleto del eclipse de Unuratu. Yo tengo la luna y él se quedó con el sol. Supongo que esto significa que espera que despeje la oscuridad que envuelve a Paititi. Es todo un reto. Espero estar a la altura. Espera. ¿Qué tal? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 Juntos? ¿Qué? 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 No, ¿qué? 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 ? ¿Qué? 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 ¿T? ¿Cómo? ¡Suscríbete al canal! 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 No, no, no. No, no, no. Una guerrera, una rebelde, una reina. Será venerada por siempre. Te echo de menos. Ahora, escucharemos a su espíritu para unir Paititi. Gracias. Me vuelvo a Kuagyaku mañana. ¿Sí? ¿Añoras la selva? ¿Vas a buscar el huidizo árbol de pescado? Abby y yo nos vamos a la costa unos días. Me alegro. ¿Y tú? Creo que me quedaré un poco más. ¿Para restaurar más artefactos? ¿Y qué vas a hacer? No lo sé. Lo hablaré con Edsley. Él me dirá lo que Paititi necesita reconstruir. Vaya. No quiero búsquedas. Quiero estar entre los vivos. Muy bien. ¿No tienes que hacer las maletas o algo? No. Tendrás que aguantarme hasta mañana. Puedes quedarte todo lo que quieras, Lara. Buen viaje, Yona. Quizá me interese aprender más sobre lo que hay fuera cuando quede restaurada Paititi. Cuando quieras. Tú llámame. Tú también, Uchu. Solo si quiere. Eh, Yona. ¿Sí? Lara dice que tienes novia. Iremos a la boda. Bueno, esto... Edsley, ¿por qué no me enseñas los planos del nuevo templo? Sí, será muy bonito. Vale. Era una enseñanza cuando más oscura este la noche. Porque el amanecer viene cada esfuerzo fallido. Deja más esperanza. Deja que la luz brille desde la oscuridad. Deja que la luz brille desde la oscuridad. Deja que el amor de nuestros corazones. ¡Gracias! 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 ¡Qué equivocada estaba! Creía que tomar el control de mi vida significaba aventurarme y hacer algo extraordinario. Creía que tenía que arreglarlo todo. Pero los misterios del mundo no son para resolverlos, son para disfrutarlos. Solo soy una de sus muchos protectores. No sé qué nos deparará el futuro, Yonah. Pero me muero por conocer las aventuras que nos aguardan en el horizonte. Intentaré no tomarme demasiado en serio. De, señorita Croft. Estupendo. De momento, me alegra estar en casa. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.